Para responder a sus interrogantes, consultamos a la terapeuta Mary Luzardo para saber cuál es el rol de las terapias alternativas, en qué benefician a nuestro organismo y por qué es tan importante recurrir a ellas. El ser humano está compuesto por tres planos, un cuerpo físico, una mente y un alma, en donde están nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestra parte más sutil, el cual también genera heridas, heridas profundas, que al no ser sanadas van a generar otras patologías como depresión, ansiedad, entre otras, que van a generar luego enfermedades en nuestro cuerpo físico y psíquico. Para ello existen este tipo de alternativas para llegar a sanar nuestra parte más sutil. Existen algunas muy conocidas como el Reiki, el Yoga, la auriculoterapia, Senjatsu, entre otras, y otras más profundas que van a sanar nuestro ADN álmico, para sentirnos plenos, para sentirnos en armonía, para sanar y tener una vida óptima. Te invito a que te asesores con nosotros y que puedas realmente sanar.